Hace 4 meses Sergio Ramos hacía su llegada al PSG y en ese entonces nadie se imaginaba que el central iba a ser baja todo este tiempo al punto de todavía no haber debutado con la camiseta del PSG. Una lesión en el sol yo lo marginó de ser parte del equipo de Pochettino y Ramos entrenado en el gimnasio y en solitario en busca de recuperarse de sus molestias y poder así llegar en óptimas condiciones. El último partido de Ramos en competición fue el 5 de mayo todavía con la camiseta del Real Madrid por Champions, es decir el central lleva 6 meses sin disputar minutos y 4 meses con el PSG sin debutar. Un largo proceso para el central pero que a pesar de esto ya ha llegado al final del túnel. Ramos hizo su regreso a los entrenamientos junto a la plantilla este miércoles, una buena noticia para el PSG y por supuesto sus aspiraciones. Al central se lo vio animado y recuperado de sus molestias. Al parecer estaría ya recuperado y debe volver a coger ritmo para estar en óptimas condiciones al término de este parón de selecciones. El regreso de Sergio Ramos sin duda es una gran noticia para Pochettino. El PSG tiene un grave problema en defensa encajando siempre goles en cada partido y complicándose de manera increíble. Ramos puede dar esa seguridad en la saga que les hace falta y por esta razón el debut de Sergio Ramos ha sido tan esperado por la afición del PSG que por fin puede ver a Ramos entrenarse con normalidad en el equipo. En cuanto al futuro de sus estrellas vuelve a surgir rumores sobre Kylian Mbappé y el Real Madrid. Desde España aseguran que los merengues harán una oferta al PSG por el francés en este mercado de invierno que se abre en enero. El Madrid quiere evitar cualquier distracción que pueda llamar la atención de Mbappé. Por esta razón a pesar de poder negociar directamente con el jugador, el Madrid intentará llegar a un acuerdo con los parisinos por una de sus estrellas. De ser así este mercado de invierno se presenta como la última oportunidad del PSG para cobrar algunos millones por la salida de Mbappé. En caso de no venderlo pues Mbappé saldrá libre en junio y puede fichar por cualquier equipo sin dejar un solo centavo a los parisinos. Un nuevo mercado está a las puertas y los rumores sobre el caso Mbappé y el Real Madrid vuelven a estar a la orden del día. Vamos a ver cuál es la postura del PSG que esta vez ya no tiene tiempo para cerrarse a las negociaciones.